Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos a Spin The Wheel Brawl Stars especial 30 suscriptores. Y bueno pues, ¿en qué consiste este video? Bueno, más o menos consiste en girar una ruleta en que nos tocará un brawler, ¿vale? Aquí están todos los brawlers que tengo, no los existentes del juego, ¿vale? Son los que tengo a mi cuenta. Y luego jugaremos una partida showdown solo. Y bueno, a partir de la victoria 3 digo, gano. Y a partir de la victoria 4 pierdo. Y bueno, pues ahora voy a girar un brawler y nada, pues vamos a girar. ¡Os toca Piper! Me gusta bastante Piper, la verdad que el mapa es muy bien. Pero bueno, Piper... Ya estoy aquí con Piper, ¿vale? Vamos a jugar con el gadget de autodisparo, ¿vale? Porque puede que sea muy bueno, ¿vale? Porque si alguien nos viene por detrás de un muro... Me entizar y pues a lo mejor lo matamos, ¿vale? Así que vamos a darle. Vamos a ver qué tal va. Vamos a ver qué tal va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!